Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com, estas son las noticias, iniciamos. En Nogales, Sonora, un bebé de seis meses perdió la vida al no superar las lesiones que sufrió al caer de la cama. El bebé se llamaba Carlos Alberto Gutiérrez y fue ingresado por sus padres al Hospital del Socorro y luego trasladado a Hermosillo, donde murió. En la capital sonorense, un joven de 20 años perdió la vida al volcar el vehículo que conducía y salió proyectado del auto por no traer el cinturón de seguridad cuando circulaba a exceso de velocidad jugando carreras con otro carro la madrugada de domingo rumbo a la carretera a la mina Nico. El oxiso fue identificado como Jonathan Quijada García. Saldo de dos personas muertas dejó un accidente registrado en la carretera internacional tramo Guaymas-Hermosillo. Quienes perdieron la vida respondían a los nombres de Marcela Montoya, de 28 años, y Gilberto López, originarios de Hermosillo. El conductor perdió el control y chocó contra un muro de contención. En Hermosillo, en la colonia Amapolas, un hombre que no ha sido identificado y el cual presuntamente viajaba de trampita en el tren, murió al caer del mismo y fue arrollado por la máquina. Se estima que tenía 50 años, de tez morena, vestía camisa verde, pantalón de mezclilla negro y zapatos negros de trabajo. Un presunto secuestrador que era requerido por el gobierno de Sinaloa fue detenido en Nogales. Se trata de Ezequiel Amador Beltrán, quien también se hacía llamar Alfonso Amador Beltrán o Jesús López Medina, de 37 años. El departamento antisecuestro supo que estaba recluido en el Cerezo 1 de Nogales y apenas fue preliberado el 13 de julio, cuando de nuevo lo detuvieron, apenas salía del reclusorio. En Caborca, Sonora, la policía estatal detuvo a Eduardo Carrasco Magaña, de 23 años, apodado el banda y dos menores de 16 años por el delito de extorsión en grado de tentativa, originarios de Michoacán. Los afectados también son de Michoacán y se encontraban trabajando en la región agrícola de Caborca. En el poblado Miguel Alemán detuvieron a 13 trabajadores de un campo agrícola por robar 13 costales de uva pasa. En su intento fallido por venderlos entre los ladrones hay un menor de edad. El sindicato de choferes de Sictusa aplazó del 23 de julio para el 20 de agosto, en pleno regreso a clases, el paro de unidades en Hermosillo, Obregón y Navojoa, en protesta por el pago pendiente de 6 millones de pesos por el subsidio que deberá otorgar el gobierno del estado. La Conagua informó que las presas de Sonora reportan una recuperación en las últimas 24 horas de 32.1 millones de metros cúbicos de agua debido a las lluvias. Pese a ello, casi todos los embalses sonorenses tienen almacenamientos inferiores al año pasado a la misma fecha, a excepción de la presa La Angostura, que reporta el 96.2% de su capacidad con 676.8 millones de metros cúbicos. La SCT Sonora informa a los viajeros que ya se restableció completamente a la circulación. La carretera federal número 2, Lauro del Villar, Tijuana, después de haber sido cerrada el sábado debido al aumento del nivel de agua y a Solve, en un vado ubicado en el kilómetro 253 más 500 del tramo Santa Ana-Sonoita, que sirvió como ruta alterna. Dentro de unos meses, el Hospital Infantil del Estado contará con un área para realizar trasplantes de médula ósea, para incrementar las posibilidades de sobrevida de los niños con cáncer hasta en un 15%, pues al año en Sonora se detectan 75 casos nuevos. Hermosillo cuenta con una agencia consular de Francia en México, con la finalidad de facilitar trámites de visas y aspectos legales, como el pasaporte a los 350 franceses que residen en Sonora. El excandidato del PRI a diputado local por el Distrito 11, Hermosillo Costa, Raimundo Rodríguez Quiñones, exigió al Tribunal Electoral la anulación de los resultados del 1 de julio que favorecieron al panista Javier Neblina por la serie, dijo, de inconsistencias, compra de votos y actas el día de la elección. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Fabio, de categoría 2, se aleja de costas nacionales con tendencia a debilitarse y se ubica a miles de kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur. La Policía Federal presentó en el centro de mando de Iztapalapa a Bogar Felipe, uno de los ex agentes de la corporación, acusado por el homicidio de tres de sus compañeros durante la balacera en el Aeropuerto Internacional de México el 25 de junio y se mantiene la versión que el detenido y los dos prófugos colaboraban con una organización del crimen organizado que traficaba cocaína procedente de Perú a través del aeropuerto. El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, planteó a la Sedena la entrega en como dato de fusiles AK-47 y Barret calibre 50 asegurados a grupos delictivos para fortalecer las capacidades de la policía y poner un alto a la violencia. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias. Gracias.